hola gente cómo están vengo a mostrarles unas primeras impresiones de lo que a mí me ha parecido minecraft para windows 10 en su edición beta exclusiva para los miembros de windows 10 y gratis para todos aquellos que tengan el minecraft original así que un buen punto y obviamente con su windows 10 a la simple vista ya como es una edición beta carga el tiro no es necesario descargar nada cosa de llegar a abrir y poder bajar listo ahí tienes minecraft también tenemos un uso de interfaz mucho más intuitivo sobre todo en su rango de opciones ya que aquí se pueden retocar varias cosas del juego hay que aparecer tu nombre que éste está unido al correo que ustedes tengan ingresado en windows 10 que es el gamertar de xbox el volumen del sonido su música la dificultad que son fácil medio difícil y esto ya debe ser lo extremo donde muere de un solo golpe o sea muere y no vuelves a renacer multijugador en el servidor local y multijugador en su fase verdad ojo a eso también tenemos la compatibilidad nativa eso lo encuentro muy bueno esto de tener compatibilidad nativa con un joystick de xbox que cambia de manera rápida que puedo mouse control mouse control mouse control cual me parece bien y su opciones gráficas que están mucho más fáciles de acceder y mucho más intuitiva no eran tanto aquí como decir usar fof distancia de las sombras niebla matutina no nada de eso todavía creo que no lo incluyen y si lo van a incluir no se sabe es de suponerse que sí para mantener ese originalidad que tiene igual con el primero el campo de visibilidad que hace trabajar el nuevo motor gráfico su campo de visión si quiere que se vean más o menos primera persona en sus pantallas completas y todos los demás que son gráficos de movimiento de visión gráficos sofisticados que se vean como todo más verdecido y lo hermoso que des con las nubes y agua en movimiento que no me imagino cuál debe ser el agua en movimiento seguramente cuando se cae un pedacito de agua y hay un río que debe moverse y que más los aspectos que puede aparecer nuestro personaje aquí al lado una vista previa de cómo es y su aspecto que puede ser alex steve todos los personalizados la bandida el bandolero el minero todos están compras aunque por mi parte yo creo que esto es completamente innecesario ya que minecraft ya o sea al estar al incluir esta opción muere todo esto bueno si es que no sabe puede escoger esto aunque no crean vamos a mostrarles cómo crear un mundo después de ver todos los mundos que creen creativos survival y el espacio que van ocupando en su pc a medida que van construyendo aquí pueden eliminarlo ver la semilla o pasarlo de supervivencia creativa y nosotros vamos a borrar todo y también que más tenemos el modo ríos que se implementó en el minecraft de ya que el cual me parece muy bien aunque todavía se están puliendo porque creo que lo incluyeron y hubieron unos fallos técnicos por ahí y la poder ver su amigo también pueden agregar un servidor de manera fácil aquí con el nombre del servidor excepto la ip del este y el puerto que deben usar para poder este y de manera que es muy importante pero si no les resulta eso vamos a ver qué sucede más adelante my work impresión impresiones podemos crearlo aquí esto es para también el servidor externo el avanzado tipo de mundo si quieres en ese antiguo plano el plano solamente para el modo creativo ya que no se puede supervivencia el antiguo que es un este que tiene como el límite de mapa y el mapa infinito ahí puedes crear el mundo el mundo se crea de una manera muy rápida y yo creé un mundo con una semilla horrible pero es que para que sea más fácil bueno no no creo que observamos mucho mucho aquí estamos en un modo creativo la versión de minecraft mantiene su presencia original respecto a lo algo al al que se ve con su versión de java se ve claro que tiene una mejora gráfica como colores más nítidos aunque no sé si seré yo si alguien tiene para confirmar podría podría confirmar esto lo que acabo de decir el modo supervivencia cabe destacar que los biomas no son tantos como lo son en el minecraft de java pero no se conforman un se bastante sustentable es bastante aceptable para una versión beta porque digamos que uno se va a un bioma y empieza a vivir allí y ahí recién empieza a explorar y acepta su casa así que también es bastante bastante decente tal cual hay menos densidad de personajes todavía porque no hay a pesar de ser una versión ya avanzada en la beta todavía hay medio problema con el rendimiento se mantiene a 60 fps pero también tiene bajones dramático y aquí empezaron a aparecer los primeros personajes los cuales son idénticos no sé si alguien me puede corroborar lo que estoy pensando pero creo que se ve igual a a su versión de xbox que creo que también se ve bastante en el team o no sé creo que soy yo va viendo como se carga el mapa y poder viendo el campo de visibilidad lo tenemos en campo de visión aquí visibilidad se van creando más más visiones gracias al nuevo motográfico de una manera más rápida esto vendrían a ser como los como los chunks en su versión de java y se van agregando más más cerrito allá ahí ya empiezan a aparecer más cosas más visibilidad por el campo de visión que era lo que acerca a viajar yo lo tengo en el medio que es donde venía predeterminado también creo que esto se mantiene igual a la versión de pc no porque tengamos un control como lo vemos acá va a cambiar a su versión de xbox one así que tenía que aparece como una línea en todo este sector y para los que hay en juegos de xbox van a conocer que uno tenía los materiales necesarios y en la mesa de crafteo te mostraba una línea de todo lo que podías hacer con los materiales que tenías de colinas era necesario colocarlos en una posición allá que con esto hago un pedazo de paso si tiene aquí vuelve a ser la versión de pc destacar que también va a haber un poquito la calidad de la música yo no la voy a poner ahora porque ya la calidad... la música sigue siendo la misma pero no no hay un gran avance así que voy a dejar una música creo si obviamente aumentó su calidad pero no no es tanto pero bueno también tenemos la característica obviamente que ya mencioné antes como usted se podrá haber dado cuenta que este ya no ocupa java lo cual me parece un gran acierto porque no java en el fondo no va a servir para nada podemos cambiar aquí vamos a cambiar modo creativo java hacía que esto fuera un poco más complicado y crear un servidor en java ya era desastroso así que no muy desastroso de hecho tener que cambiarse a linux para poder probar un servidor propio yo creo que ya es como mucho así que esto me parece un acierto por parte de utilizar algo y poder crear un servidor a la medida que vas avanzando oh mira ahí apareció la cruz y este recién no estaba disponible ja y ya y contarles que esto también no sé si lo habré dicho creo que no esto no tiene soporte para mods, nada de mods, por ahora por ahora no se sabe si lo van a integrar en un futuro pero se espera, se espera que se integre ya que más que más los mods salen ciencia en un juego de pc para modificar la aventura bueno igual minecraft es mucho más divertido voy a comer la carne, abajo el agua y creo que eso sería una impresión, no hay nada no creo que no hay nada, bueno gente espero les haya gustado esta primera toma de contactos del minecraft la cual está bastante estable, con sus problemas y estabilidad y poco bioma y mods y etcétera, que sería como los puntos negativos pero fuera de eso ya no hay nada más que destacar no hay nada más que destacar bueno gente, si les gustó el vídeo compártelo si quieren añadir algo como puede haber deseado puede haber explicado esto, puede haber explicado esto dígame, para ir tomando nota y bueno si les gustó suscríbase, compártelo y bueno, dale like saludos y hasta luego o o o ¡Gracias!